Aquí vemos la plaza comercial construida por la API Progreso, la Administración Portuaria Integral de Progreso y que pues ahora ya cuenta con estos letreros que dicen Puerta Progreso, Puerta Progreso Yucatán Welcome Center Próximamente este edificio que fue construido hace unos años, no tiene tanto tiempo y pues ya está siendo demolido nuevamente en diversas partes, está siendo demolido Estuvo un tiempo abandonado que mientras se otorgaba la concesión del lugar luego informaron que ya había sido concesionado y ahorita pues este tras el cambio de gobierno comienza pues a ser demolido esto ya tiene ya varias semanas que lo están demoliendo se observa que ya demolieron todo el segundo piso y la planta baja pues está toda apuntalada con maderas como si se estuviera cayendo el edificio es un edificio que está nuevo, construido recientemente y pues bueno, esto es lo que estamos viendo aquí en el Puerta Progreso a que se deberá que un edificio con tan poco tiempo de haberse construido ya lo están demoliendo nuevamente pues para convertirlo ahora en Puerta Progreso Yucatán Welcome Center este edificio construido con recursos, con dinero público dinero de todos los mexicanos ahí tienen amigos Yucatán Welcome Center aquí a un costado del andador de madera junto al Muelle de Pescadores, también conocido como Muelle de Chocolate que va a dar aos ¡Gracias!